¡Suscríbete al canal! Comencé a leer aquí y allá que el juego era la hostia, que era una absoluta maravilla y que se podía considerar una obra de arte. Por aquel entonces estaba feliz con los juegos que tenía y pasé un poco del tema. Me arrepiento de ello, porque recientemente por fin me decidí a comprarlo y... ¡Oh cielos! Tenían razón. Este juego es una experiencia verdaderamente única, y ya ahora mismo quiero dejar claro que este juego es una compra obligatoria. ¿Tenéis una Vita? Compradlo sí o sí. ¿No la tenéis? Comprad la consola y luego el juego. ¿Por qué este juego es todo un vendedor de sistemas? ¡Suscríbete al canal! Pero lo suficientemente profunda. Tiene unos personajes y situaciones interesantes, y no cuento más porque no quiero spoilerar. Lo curioso es que yo soy, digamos, el menos amante del manga y o anime que existe. Sin embargo, y ante las evidentes raíces japonesas del juego, dado que este prescinde, al menos en la mayor parte, del típico atres o del manga, le hace espadas de 3 metros y pelo con litros de gomina y colores chillones, no me ha llegado a molestar en ningún momento, lo cual es mucho decir. La historia transcurre en unas amistosas y ligeras páginas de cómic, que se pueden mover de manera curiosa con el giroscopio de la consola. De hecho, este es un punto bastante interesante, pues en cualquier momento podemos entrar en modo primera persona y mover el mundo moviéndonos nosotros mismos. Es una sensación curiosa, supongo que algo así será el Oculus Rift, y me he pasado bastante tiempo observando la ciudad desde distintos ángulos. Los gráficos, por cierto, rozan la excelencia. Si no nos fijamos en la abundancia de los tonos marronacios y amarillentos, veremos un juego con unos modelos y físicas exquisitas, con texturas de resolución decente y un mundo abierto enorme, y que rara vez sufre el más mínimo lag. Los creadores del juego acertaron escogiendo este estilo de dibujo animado, porque se adapta muy bien a la potencia gráfica de la consola, y dudo que algún día se vea demasiado anticuado. El sonido también es bueno, y aunque el tema que suena siempre en la primera ciudad me ha llegado a cansar un poco, la música tiene la calidad suficiente, pero poco más. El gameplay está muy pulido. De ahí por allí que alguna gente tenía dificultades al apuntar, pero yo no he sufrido ninguna. Es más, me he habituado tanto al sistema que prácticamente no recibía daño en combate, lo cual no significa que fuera un juego fácil. Nos pasaremos la mayor parte del tiempo haciendo todo tipo de actividades. La ciudad en la que nos encontramos está siendo atacada por unas extrañas sombras, que erradicaremos en veloces combates. Tendremos que ir reconstruyendo partes de la ciudad matando bosses y simplemente haciendo mini-misiones, y se nos abrirá el acceso a distintos tipos de retos, como carreras o luchas contra el reloj. Se agradece mucho que hayan incluido toques de rol, ya que podemos ir mejorando a cut a medida que encontramos unos cristales rojos que están esparcidos en los lugares más inesperados de la ciudad. Con esta mecánica, los desarrolladores mataron a dos pájaros de un tiro. Para empezar, la recolección de cristales fomenta la exploración de la artesanalmente realizada ciudad, y por otra, nos anima a encender la consola en situaciones donde disponemos de poco tiempo, recoger esos cristales en 5 minutos y volver a apagar. En definitiva, Gravity Rush es el mejor juego que he probado en la Vita hasta la fecha. Es casi perfecto en todos los sentidos, y es el primer juego al cual debería jugar cualquier dueño de la maquinita. Además, como lleva cerca de un año en el mercado, os lo podéis encontrar a un precio realmente irresistible. Por ello le doy hasta el momento mi nota más alta. Un 9 bien merecido. Espero que os haya gustado, como siempre. Si queréis ver más vídeos de la Vita, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os vazca. Hasta la próxima.